¡Suscríbete al canal! 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 Se van a infiltrar para consumir más información Y para aparte ganar dinero Para comprar a los esclavos Y mientras conoce a una señora Misteriosa Que bebe con él Y en verdad quería manipularle para robarle O no sé qué coño quería hacer Pero le quería manipular a Nafumi Y se emborrachaba Realmente recordemos, Nafumi aguanta alcohol 10 de 10 Por su poder que tiene Así que poca cosa más Que por cierto se lo dijo la reina Para que viniese aquí, ¿vale? Por cierto, dato curioso Nada, creo que los dos Los pinches héroes están desaparecidos Son unos HTPs Están dos chats Y ya está Eso no es lo que... Es el contexto de todo esto Como digo, Nafumi batalla Y hace una ilusión de que Básicamente les ha costado un huevo En verdad he hecho Y ya Para vencer a los enemigos Y poca cosa más La verdad después vemos que De hecho llegan al final Que se enfrentan con la señorita Que después ven otra vez Es que de verdad La tía quería llevarle a la cama Nafumi Me da igual a mí Engáñenme lo que quieran La tía quería emborracharle Para llevárselo a la cama Nafumi Y la hostalia en plan de Y esto, ¿sabes? Esto es celosa Ay, la hostalia Te cagaron Te cago tu tía ¿Quién te lo diría? Vale, poca cosa más Batallan ahí Van a conseguirlo Y al final pues como que Acá han derrotando a la tía Porque de hecho Se acaba conociendo la hostalia Y la tía la acaba conociendo Se deja perder Por así decirlo Y al final pues como que Los subastradores Y los que están ahí Pues como que no Hacen toda la derrota El jefe jefe De esas cosas ilegales Dice que no vale Que se enfrentan con la otra pava Esta que es tanto fuerte Se enfrentan Acá escapando la pava Y el otro Dice el jefe No, no sé qué No fui a apostar su dinero Y no sé qué Y aquí es cuando aparecen El tío de los esclavos Y el otro Que era el mercader Que recordemos Que la primera temporada Lo salvo a Nafumi Pues le acaban diciendo Que de hecho Nos sorprende aquí Que el pibe Aparece primero Con un puesto chiquitito Y en verdad Era el jefe De toda la sección de aquí Lo cual todos Acá es una cara de ¡Hala mierda! Pero bueno En el caso Al final Acá han descubierto Que se lee el escudo Y tal Y pues nada Benefician sus actos Y tal Lo adoran Y todos mamán Así que poca cosa más Que al final Pues nada Se van Empiezan a comprar Y bueno Tienen que ir A donde quieren comprar Vale El 13 capítulo Viene un hermano Y tal Que está ahí Cuidado a su hermana Dar los ingresos Y tal Luego el tío Le enseña Donde están las cosas A Nafumi Se acaban Llevando todo Se acaban Comprando ahí A ellos dos A los dos hermanitos Para Como decirlo Para Para cuidarlos Y para atenderlos a la aldea Para que no estén ahí Como esclavos Y viviendo mal Así que Nada Bien Todo bien Nafumi La cura A la pobre A la pobre A la pobre A la acaba curando La acaba Diendo todo Su hermano Está Fall está feliz Está muy feliz De ver a su hermana Que está mejor Y obviamente Quiere protegerla Después viene Como un ataque Que invade La aldea Y tal Y bueno Que básicamente No pueden hacer nada A los niños Pero menos mal Que Fall Lo acaba avisando Y Y nada más La verdad Bueno Se acaban atrapando De hecho Se acaban atrapando Y justo llegan A Fumi Con el resto Y acaban reventando A los que llegan aquí Y les manda A los esclavos Porque justo llega Nuestra caballera Acaba llegando Y le acaba diciendo De que Como son Es un noble De alto prestigio De la zona De De los De los tres héroes Que solo Veneran a los tres héroes Pues Básicamente No la pueden Hacer La de La decapitación Así que Pues lo que hacen A Fumi Es en plan Pues mira Te vas A nuestra tierra De los cuatro Donde todos Veneran al héroe De los escudos Ahora te jodes Te das como esclavo Chaval Obviamente Todos quieren mejorar Quieren defenderse Y obviamente Esto era la idea A Fumi A Fumi ha comprado Aquí para Cuidarlos Y para que tengan Defensas Y sepan defenderse Ellos mismos también Así que Nada Al final el capítulo Acaba así Luego Adla Está como muy cariñoso Es que Hay momentos De Adla Como que Tipo Te recuerda A Rastaya Cuando era pequeña Con Adla Hay varias partes Que me ha recordado Adla A Rastaya Cuando era pequeñita Pero bueno Puedo hacer más Y básicamente Aquí la reina Acá diciendo Que quieren que ir A buscar A Los héroes Ya Que están desaparecidos Han encontrado uno Han encontrado el motor En plan de Joder Es que nos queda Por el de la lanza Me cago En mi raza Y nada Que todos están Deprimidos O sea Todos están deprimidos Porque no hicieron Una mierda En lo de la tortuga Madre mía Tiene Tiene buena cosa Vale Pues Capítulo 4 Venga Vamos con el portante Apareciendo captura Del héroe con lanza Que hijo de puta No podía ser El del arco Que también Me cago en el culo No podía ser El del arco No Que tenía que ser El puto Motoyasu Amigo De verdad Es que El que más Peor te cae Quien es que Iba por él Encima Se ha confirmado Para el héroe de Motoyasu El héroe de lanza Y Mireia Le pide a Naofumi Que lo persuadua Que lo persuadua Que la traiga No es fácil Dejando a Clea A cargo del territorio Bien Se dirige A buscar a Motoyasu Pero llega un invitado No invitado No No esperado Entonces el pueblo Donde se aloja a Motoyasu Se encuentra con una persona esperada ¿Con quien? Te imaginas Se encuentra con el Con los del otro mundo Hostia Ya me jodería Tío Ya me jodería A ver Empezamos aquí a Motoyasu Llorando Me tomo mal Hijo de puta Eh Vamos aquí a la reina Que le está pidiendo A Naofumi Donde está Imagina que está dando Informe Motoyasu aquí Uh Oh La reina filorial No me jodas La reina filorial Oh Es que lo he visto de fondo La reina filorial Vuelve Vale Está ahí con Filo Luego vamos aquí Arrastarle a Naofumi Son todos Dos happis Y Y Y nos sientemos aquí a Filo También Más arriba Oh Vuelve a la reina filorial Hostia Eso es bendición Eso es una bendición Volver a ver Una bendición Vale Vale pues Vale Vamos a ver Cómo se habla El título Bien El título es bueno Así que A ver Que no Repito El opening Enim Genial Es por si no Acaba claro Capítulo número 4 Operación Capturar al héroe De la lanza No podemos Simplemente Ignorarle No pueden Ir los otros Es que me cago en la puta Quien es que nosotros Tocando los huevos Vale Después del balance Lo comentamos Y a ver Quien nos trae Para el capítulo De el viernes Quien nos trae Tate no yousha No nariagari Season 3 Dae 4 Yari no yousha Hocaku Saksen Nagaai Yampari Yari no yousha Iyaai Creo que ya sé De que van a venir Los yeros del Motoyasu Creo que ya sé Que viene De que van a venir Ya sabéis De donde le van a dar No me digas Que se va a poner Deprimido Porque le ha dejado La bitch Dime que no Porque si no Ya lo que faltaba Vale Para empezar Aquí que están todos Aquí recordemos Que el capítulo También acabó así Con la reunión Con la reina Que por cierto Nos cuentan Que hay Los siete héroes Antiguos Los ancestrales Ahí está El del héroe bastón Y el héroe bastón Adivina quien es Es el viejares Del cerdo del rey Joder Y en plan No por culo Que nos cuenta La historia de la reina De que tenía hermana Y tal Que no sé que La cuidó Y tal Y la verdad Que básicamente Y la misma Alda Recuerda Cuando le ve al rey Al ex rey Perdón Que básicamente Se parecía a su hermano Pero como que más Como más decaído Más mierda ¿Sabes? Vale Vamos a empezar Aquí está hablando La reina Con todos Se está informando Nafumi está Se ha sorprendido Con la historia Y está pronto Por lo de Motoyasu Y acaba informando Vemos aquí a Motoyasu Que está como un vagabundo Como un mendigo Todo el mundo se da cuenta A ver Para no ver La lanza Vemos que Se quedan aquí El resto O sea Que solo van a ir A por Motoyasu Bastalia Filo Y Nafumi El resto se quedan En la aldea Y vemos que están ahí Ya Han emprendido el viaje Vemos que aparece La Ta Y Nafumi Está hablando con alguien Y de repente Aparece Y claro Está con Motoyasu Y como que Desacorde Luego Motoyasu Está con una pava No me digas Que se ha enamorado Algo está haciendo Motoyasu Vemos que aparece Nafumi Con las chicas Aparecen ahí Decide ir corriendo Luego Lloros Del Motoyasu No sé si impacto De verdad Que cojones Y aquí está Como que Ha estado llorando Y sin dormir Varios días Y me imagino Que eso sea un golpe Ya sabéis dónde Nada Siempre Filo Espero que sí Yo espero que sí Se ve feliz Se ve feliz Si le da ahí A ver Que nos dice Filo En el avance Filo Por cierto Es el opening ¿Vale? Que conste ¿Vale? Que conste Nafumi ¿Vale? He escuchado Lo que ha dicho La madre de Mel Que vayamos a buscar Que vayamos a buscar Filo No quiere ir a por él Pero si quieres ir A por él Pues tendré que ir También Pues os hago Ese es Pero Tengo miedo De ese hombre Volverlo a ver Pobrecita Ha tenido traumas Desde el principio Como un cantar El ver Season 2 Que era mejor Season 2 Más que Season 3 Que era mejor Eh En el capítulo Número 4 De Teno Yusa El capítulo Número 4 Yari no Yousha Hocap Y operación Atrapar al héroe De la lanza ¡Nagai! Yampai Yari no Yusha Yaaay De verdad No quiero volver A verlo Pobrecita Pobre 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 Nuestra filo Bueno En fin Yo sigo diciendo Que puede haber visto Incluso al Ichiki O al Red Mía Antes Antes que vea El puto Motoyasu La verdad O sea es que Que de hecho En el opening Se ve que está Aparece Motoyasu Aparece Ren Y después aparece Ichiki Y la cerda Le está tocando la mano Y A punto de ir A por otra cosa Eh Del Ichiki Ichiki Tú te me caes ya Como te dejes seducir Por esa pava Y ya No se que Que te hacemos Tío No se que te hacemos Ya El Legolas Ya se vuelve Todavía más mierda Aún En fin Veremos Para el capítulo Del viernes Que ya no No se que 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 Así que Poco más que decir Que yo aquí lo dejo A ver que nos trae Y nos vemos Ale Hasta la próxima No se que Gracias por ver el video.